En las últimas horas, según los datos más recientes ofrecidos por el Sergas, el área sanitaria ha registrado una bajada de 27 casos activos. Pasa de los 400 registrados ayer a 377. Lo mismo sucede con el número de pacientes ingresados. Este martes son tres los pacientes en UCI, dos menos que ayer, y 33 los ingresados en planta. Ayer había seis más. En ambos casos, estas cifras suponen el mayor descenso en 24 horas de los últimos siete días. Desde ayer, Ourense ha registrado 22 nuevos contagios y 25 altas, y no ha tenido que lamentar ningún fallecimiento por coronavirus. Además, se han realizado 700 nuevos test PCR y 79 pruebas serológicas.